¡Hola peladictos! Bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os traigo el revisado de la Konga 5200 Ultra y de su base de auto vaciado, la Home 5000. Como podéis comprobar, lo que he hecho es traeros otro producto de la marca C.C.O.T. ya que creo que es una de las mejores marcas en cuanto a calidad-precio, junto con Xiaomi. En este vídeo os quiero hacer un vídeo muy detallado de este producto ya que es uno de los productos en cuanto a calidad-precio está muy ajustado y que seguramente para muchos de vosotros os va a parecer muy interesante. Pero antes vamos a hacer un unboxing y empezamos con el revisado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tendríamos la Konga 5290 Ultra. Vamos a empezar primero por el diseño. El color va a ser el mismo que todos los modelos que tiene la marca C.C.O.T.E.C.O.T.E.C. en color negro. En la parte superior vamos a tener dos botones, el de encendido y el de mandarle a la base de carga. En la parte central vamos a tener el sensor láser que se va a encargar de hacer el mapeado de nuestra casa. Y en la parte de abajo vamos a tener el logo de la marca C.C.O.T.E.C.O.T.E.C.O.T.E.C. En la parte del medio va a ser de negro brillante y por la parte de alrededor va a ser de negro mate. En cuanto a la parte inferior vamos a tener dos cepillos laterales, una rueda direccional, dos ruedas motrices que tendrán suspensión. En la parte del medio vamos a tener el cepillo principal que va a ser de tipo halisto. Y luego alrededor vamos a tener los sensores de proximidad que en este caso vamos a tener cuatro en la parte inferior. Y en la parte delantera vamos a tener uno en el lado central y otro en el lado derecho. En la parte trasera vamos a tener el depósito que en este caso va a estar junto con el depósito de suciedad. Y para poderlo sacar va a ser súper sencillo. Lo único que tendríamos que hacer sería presionar el botón y de esta forma saldría perfectamente. Otra de las características diferentes que vamos a tener de esta Conga 5290 va a ser en cuanto a la forma de cargar este dispositivo y de vaciado. Como podéis comprobar en este caso vamos a tener las cargas en la parte de atrás a diferencia de muchos otros que soleamos tenerlo en la parte delantera y abajo. En este caso lo vamos a tener en la parte de atrás por lo cual cada vez que vaya a su base de carga va a tener que girar 160 grados y de esa forma ponerse en marcha atrás y conectarse a la base de carga. Si tuviésemos la base de auto vaciado la home 5000 el vaciado automático lo haría mediante esta toma de vaciados. En el caso de no tener la base de auto vaciado lo único que tendríamos que hacer sería como pasa con otro robot de limpieza que sería presionar el botón del depósito de limpieza y sacarlo. Por último en la parte de alrededor vamos a tener los altavoces en las partes traseras tanto en el izquierdo como en el derecho. En la parte delantera vamos a tener una amortiguación que se encargaría de detectar cuando hay un obstáculo delante y también tendríamos una goma que se encargaría de evitar dañar nuestros muebles de casa. Ahora me gustaría pasar a los consumibles que vamos a tener con esta conga en cuanto al depósito que ya hemos sacado vamos a tener la tapa de vaciado de polvo en la parte superior que lo único que tendríamos que hacer sería presionar y de esta forma lo podríamos levantar. En cuanto a la parte de arriba de dentro del depósito vamos a tener el filtro de polen que lo iremos cambiando cuando nos diga la aplicación que haya que sustituirla y luego también tendríamos en la parte de la derecha una toma de llenado de agua para de esta forma poder fregar con este robot de limpieza. En la parte de abajo vamos a tener una mopa que vamos a poder quitar de esta forma súper sencilla si queremos que el robot de limpieza limpie sin la mopa o en cambio si queremos coger la mopa y echarlo a lavar. Para quitar el cepillo principal va a ser súper sencillo lo único que tendríamos que hacer sería pulsar ambos botones laterales y ya podríamos quitar la tapa. En ese momento ya podríamos coger el cepillo principal y poderlo sacar para poder quitar los típicos pelos que se pueden quedar enredados o si queremos mojarlo para poder limpiarlo bien y que vuelva a estar limpio. También para poder quitar la suciedad que se suele enganchar en nuestros cepillos tanto en el principal como en los laterales va a ser mediante un cepillo con cuchilla que nos trae la marca CKT y de esa forma sea mucho más sencillo poder limpiar estos cepillos. Ahora pasamos al diseño de la Home 5000 lo primero que vamos a poder ver es que tenemos una pantalla que nos va a indicar la batería de robo de limpieza y también nos indicará cuando están llenas las bolsas de polvo. Lo que también estaréis dandoos cuenta es que esta base de auto vaciado es más reducida que otros modelos por lo cual también es más barato. En la parte inferior vamos a tener las cargas que os comentaba que tendríamos en la parte de atrás de robo de limpieza y también la boca de vaciado por la cual se vaciaría nuestro robo de limpieza. Luego por la parte superior vamos a tener la tapa en la cual a la hora de abrirla lo que vamos a ver sería el cepillo que os comentaba que vamos a poder utilizar para poder quitar el pelo que se suele enganchar en los cepillos y también la bolsa de polvo. En este caso vamos a tener una curiosidad que a mí la verdad que me encanta que para evitar que el polvo que hay dentro de la bolsa se salga a la hora de sacarlo vamos a tener una trampilla que vamos a poder subir hacia arriba y de esa forma lo que haría sería cerrar la boca de llenado de la bolsa de polvo. Y de esa forma a la hora de sacar la bolsa no ensuciaríamos nada. Pasamos a hablar de las características que vamos a tener con la Konga 5290 Ultra. Lo primero que deberíamos de hablar sería de la potencia de succión que vamos a tener con ella va a ser de 2700 pascales que en el rango de precio en el cual se encuentra este robo de limpieza creo que le queda muy bien. También habría que hablar de la batería que vamos a tener vamos a tener una batería de 3200 miliamperios que esto se traduce en una autonomía de 150 minutos. Para que os hagáis una idea mi casa tiene 90 metros cuadrados, unos 60 para limpiar y le da batería suficiente para poder limpiar mi casa sin ningún problema. Otra de las características super importantes que deberían tener todos los robots de limpieza sería el sensor láser. Este sensor láser tiene la tecnología Tech Laser Edge que haría un reconocimiento de 360 grados. De esta forma lo que haría sería hacer un mapa de nuestra casa y poder planificar esa casa y hacerla más eficaz y eficiente a la hora de limpiar. Y ahora lo que estaréis pensando es si solamente va a poder hacer un mapa de nuestra casa este robot va a poder hacer hasta 3 mapas. Esto que quiere decir no significa que tengáis que tengáis que tener 3 casas sino que yo por ejemplo vivo en un piso solamente necesito un mapa pero para esas personas que viven en un chalet y tienen que hacer varios mapas entre ellas poder ser planta 1, la planta 2 o el sótano. Todo eso lo vais a poder hacer en varios mapas. Gracias al run plan 2.0 este mapa que ha hecho también vamos a poderle decir cuál es cada habitación y qué suelo tenemos en cada una de ellas. La última característica que va a tener esta conga sería la hora de utilizarlo ya que vamos a poder utilizarlo de dos formas a diferencia de otras congas que podríamos utilizarlo de tres formas diferentes. En este caso vamos a poder utilizarlo la primera de ellas sería mediante nuestros asistentes tanto Alexa como Google se queda fuera HomeKit y la segunda forma de utilizarlo sería mediante la aplicación oficial que se llamaría conga 5290. Esta aplicación está bastante bien os voy a enseñar ahora cómo funciona pero una de las cosas que suelo ver por internet es que las aplicaciones no suelen estar muy bien optimizadas. Yo utilizo un iPhone por lo cual a mí me va bastante bien. No sé si a vosotros os irá bien con un Android pero en mi caso me va bastante bien. Esta sería la aplicación que tendríamos de Secotec lo primero que vamos a poder ver es que ya nos aparecería un mapa que este sería la de mi casa vale ya está mapeada. Si acabáis de enlazarlo no se aparecerá nada hasta que haga la primera limpieza. En la parte superior vamos a tener la opción de poder elegir en qué mapa queremos que limpie por si tenemos varios mapas. También tendremos la opción de poder ver tanto la batería del robot de limpieza como los metros cuadrados y el tiempo que lleva limpiando. En la parte inferior vamos a tener los dos botones que tendríamos en el robot de limpieza. El botón superior sería el de mandarle a la base de carga y el botón grande de encendido y apagado. En este básicamente cuando le demos nos va a poner tres tipos de limpieza. Tendríamos un modo manual, una limpieza rápida y un plan existente. Aquí tendría el programa que he creado entre semana. Aquí nos indicaría el orden que va a seguir el robot de limpieza cuando se ponga a limpiar. También podríamos decirle si alguna de las habitaciones no queremos que limpie entre semana. Y también en la parte de modo de limpieza le he dicho que sea un modo eco y con un nivel bajo de agua. También le vamos a poder indicar a qué hora queremos que limpie y qué días queremos que limpie. De esta forma lo vamos a poder tener bien configurado. Una de las cosas que me he dado cuenta a la hora de configurar este programa es que no vamos a poder cambiar de orden la forma de la limpieza. Esta es una de las cosas que yo pensaba que sí que se podría. Pero por lo que me he dado cuenta no hay forma de mover las opciones de las habitaciones. Lo único que nos permite es decirle si queremos añadir o quitar habitaciones. También otras cosas que vamos a poder configurar a la hora de crear una programación sería decirle si no queremos que vaya por ciertas zonas. Vamos a poderle coger este cuadradito y por ejemplo podemos decir que esta zona no queremos que limpie. Ya que aquí hay algo que no queremos que limpie porque hay una alfombra muy grande. Porque por lo que sea no queremos que pase por ahí podremos quitar esta opción. Si en cambio no la queremos y queremos que limpie toda la casa sería de esta forma. Cuando ya está terminado le damos a hecho y ya tendríamos creado nuestro resumen de plan. Luego también aquí en la parte de mapas aquí es donde vamos a poder ir añadiendo todos los mapas que vamos a ir teniendo. Como podréis comprobar yo solamente tengo un mapa ya que mi casa es un piso. Pero si tenemos un chalet lo que haríamos sería añadir varios mapas y de esa forma tendríamos aquí todos los mapas añadidos. Cuando vayamos a limpiar esa parte de la casa elegiríamos que mapa queremos que limpie y de esa forma ya le ayudaríamos a decirle al robot de limpieza en que planta está. Luego en la parte de ajustes aquí lo que podréis comprobar es que tengo conectado la conga 5290. Aquí tendríamos la opción de poder añadir un robot de limpieza. Luego en la parte de ajustes generales aquí básicamente nos indicará varios ajustes que podemos cambiar. Entre ellos puede ser el nombre del robot de limpieza que este viene muy bien sobre todo si tenéis un asistente y queréis ponerle un nombre en concreto lo vais a poder cambiar aquí. También el sonido aquí le vais a poder poner el volumen que queréis que os responda la conga. También una zona de no molestar una zona horaria de no molestar y una limpieza final. Esto viene muy bien ya que cuando va a su base de carga antes de ponerse en la base de carga lo que hace sería aumentar la potencia de succión. Y de esa forma intenta coger los posibles restos que se le haya podido quedar debajo del robot de limpieza. Esta función os la recomiendo que la tengáis siempre activa. Y por último un modo de calibración por si tenéis que calibrar el robot de limpieza por si no funciona correctamente o cualquier cosa. Y por último un modo de reinicio del robot. Otra de las informaciones que nos va a dar esta aplicación es en la parte de consumibles. Aquí nos aparecerá todas las partes de robot de limpieza que deberíamos de limpiar cada cierto tiempo. Y de esta forma nos iría avisando la aplicación cuando haya que limpiarlos o cambiarlos. Si pinchamos en él nos da una pequeña descripción y en esta parte de la derecha sería para poder resetearlo. Por último tendremos la parte donde tendríamos el historial de limpieza. Aquí nos aparecería todo el historial de limpiezas que hemos hecho con el robot. Y por último sería el modo de Firework que aquí sería para poder actualizar la versión. Pues esta sería la aplicación. Como podéis comprobar es súper sencilla de entender. Al final solamente son un par de cosas que tendréis que configurar y ya está. Ya os podréis olvidar de él y que lo haga todo de forma automática. Me gustaría hablaros ahora de mi experiencia de uso con esta Konga 5290 Ultra. Lo primero que quiero recordaros es que estamos hablando de un robot de limpieza que sin la base de auto vaciado está por 230 euros aproximadamente y con la base de auto vaciado está por 400 euros. En general ha sido muy buena, ha limpiado muy bien mi casa, ha reconocido perfectamente cada habitación y los obstáculos que suele tener mi casa. Y en estas dos semanas de uso que lo he estado utilizando lo ha limpiado muy bien. En el tema de los cepillos laterales creo que me gusta mucho que tenga dos cepillos laterales ya que cuando lo he visto limpiar recogía mucho mejor la suciedad que encontraba gracias al tener los dos cepillos laterales. Y otra cosa de las que notaba en el día a día con este robot de limpieza es que gracias a tener el sensor láser podía ver que sabía perfectamente dónde estaba y podía limpiar mis habitaciones de forma ordenada. Una de las cosas que no me ha terminado de convencer en el día a día es a la hora de cargarse este robot de limpieza ya que como os he dicho al principio del vídeo las cargas lo tiene en la parte trasera. Lo que hace básicamente es encontrar la base de carga mediante el sensor láser y los sensores delanteros y cuando ya está cuadrado para cargarse tiene que dar media vuelta de 180 grados y marcha atrás cargarse. Hay veces que lo hace a la primera y no suele tardar mucho pero hay otras veces que le cuesta un poco y se queda ahí un rato intentándose cargar. Al final llega a cargarse así que no ha habido ningún problema. Ahora vamos a pasar a los puntos positivos y negativos que le voy a dar a la Conga 5290 Ultra. El primer punto positivo va orientado al sensor láser que tendríamos en la parte superior. Creo que es la característica más importante que tienen los robots de limpieza. Creo que es una función esencial en este tipo de producto. El segundo punto positivo va orientado a la potencia de succión. Creo que los 2700 pascales están muy bien para este robot de limpieza. El tercer punto positivo que le voy a dar va orientado al precio. Es un precio muy ajustado y perfecto para esas personas que no se quieren gastar mucho dinero en un robot de limpieza. Y el último punto positivo que le voy a dar va orientado al mapeado que hace. Creo que hace unos buenos mapas gracias a la tecnología Runplan 2.0. Este último punto positivo también tiene un punto negativo que os lo voy a comentar ahora. Ahora pasamos a los puntos negativos que le voy a dar a esta Conga 5290 Ultra. El primer punto negativo que va orientado al Runplan 2.0. Echaba de menos en esta Conga varias funciones que tenía con otros robots de limpieza de la marca Zecotec. Como puede ser el tema de ordenar nuestras habitaciones a la hora de limpiar. Poderle decir que primero empiece por el pasillo, la entrada o incluso por la cocina. Otra de las características que también he echado bastante de menos en esta Conga. Es a la hora de decirle en las habitaciones qué tipo de suelo tenía. Esto sí que se puede hacer pero lo que no se puede hacer es decirle cuando se ponga a limpiar. Que por ejemplo en la cocina limpie más fuerte y fregue más. Y en el salón o en el estudio que limpie menos y que no fregue. Esa regulación la verdad que me gustaba mucho en otras Congas. El último punto negativo que le voy a dar va orientado a la carga. Como ya sabréis no me termina de convencer la carga en la parte de atrás. A mí me gusta más que tenga la carga en la parte de adelante. Y a la hora de volver a su base de carga pueda llegar más fácilmente. Como estaréis viendo en el diseño esto seguramente lo han tenido que hacer para poder reducir el tamaño. Y de esa forma tuvieron que poner tanto la carga como el tema del vaciado en la parte trasera. Bueno peladictos esto es todo por este vídeo. Si os ha gustado este producto os lo voy a dejar aquí en la caja de la descripción. Creo que es un gran producto para muchas personas que no se quieren gastar mucho dinero en un robot de limpieza. Así que peladictos ya sabéis dadme un gran like, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.